Esto era una gran Pampa Humuera, una gran laguna. A esa laguna desembocaban grandes ríos acarriendo una cierta cantidad de material como arena, piedras, palos, animales y todo, y quedaron atrapados acá. Grandes reyes. El verdadero animal que dominó. El verdadero animal que dominó la tierra. La mujer. Pero, ¿a dónde y de última qué llevar de un lado para el otro, no? Cosas, ok. ¿De qué están hechas las cosas? De átomos, Dios santo. Estamos en otro lleno. Todo lo que nos rodea está hecho, compuesto por átomos. Hagamos una prueba, a ver. Mirá un punto, un punto muy chiquito. No, más chiquito que ese. Más chiquito, dice. Más, mucho más chiquito. Un punto mínimo. Bueno, ¿sabés cuántos átomos caben en ese punto? Cien mil millones de átomos. Hay más átomos en un grano de arena que granos de arena en una playa. Cada átomo tiene un núcleo que tiene la misma cantidad de protones que de neutrones. Y los electrones son unos cositos redondos que giran alrededor del núcleo. Parecido a, ¿viste? Los planetas y los satélites. ¿Eh? Algo así. Bueno, aquí no sabés qué tiene el núcleo. Capacidad de energía. Que se llamará, a ver, energía nuclear. ¿Eh? Puede pasar dos cosas con esa energía nuclear. Si vos la liberás de a poco, produce electricidad. Y si vos la liberás de golpe, produce la bomba atrómica. ¿Cómo sería vivir sin tele, sin luz? ¿Cómo sería fiel? ¿Sin microondas? ¿Sin radio? ¿Sin radio? ¡Pero uno está con su plan! Claro, uno está con su plan. No, yo, por ejemplo, cuando voy a mi quinta y no tengo tele, juego y no... Pero tenés luz. ¿Tenés gas? Con la luz que hacés y podés jugar a la noche, por ejemplo. Claro. No, a la copa se puede jugar. Tenés teléfono. Bueno, de esto, de la electricidad y de las fuerzas y de la luz, surgen algunos de los elementos que hicieron que este mundo se transformara en un mundo más chico a lo largo de este siglo. El teléfono, el micrófono, el altoparlante, los discos, los cassettes, los videos, funcionan en base a algo que se llama electromagnetismo. A ver, agarran el sonido, los mechan adentro de una bolsa y lo transforman en una señal eléctrica. En el caso del bafle, la señal hace vibrar un cono de papel o de plástico y produce sonido. En el caso del teléfono, hay un micrófono adentro y entonces la voz se transforma en una señal eléctrica. Va hasta la telefónica y vuelve hasta el tipo al que llamaste como señal, que se vuelve a transformar por un auricular. Y en el caso del disco, es la púa la que oscila cuando pasa por el disco. Eso va a una bobina que produce señales eléctricas débiles que necesitan algo que se llama amplificador para que puedas escucharlo como lo escuchas ahora. La luz, la radio y la tele son las otras dos cosas que necesitaba contarte antes de empezar a contarte qué pasó con ellas a lo largo del siglo. ¿Tú, bisabuela, ¿tiene luz en la casa? No. No tiene luz en la casa. No tienen gas natural tampoco, ¿no? No tengo gas borrillo. Sí, sí tiene. Gas de garrafa. Ajá. Claro, pero el gas no va por un caño. Mi bisabuela... ¿Sabes por qué yo les digo esto? Porque no es que en todo el siglo, en todos lados... Agua, hay luz. Hay luz, ni hay gas, ni nada. ¿Cómo? ¿Cómo decís? Entonces... La luz está compuesta de ondas electromagnéticas. Todas viajan a una velocidad increíble, que es 300.000 kilómetros por segundo. Las ondas de radio viajan a la velocidad de la luz. Hay onda corta, onda media y onda larga, según vayan rebotando en la atmósfera, en la ionósfera. Y las mismas ondas que tampoco vemos en la tele, hacen que la cámara divida la luz en los colores primarios y después los transforme en señales. La pantalla se llama tubo de rayos catódicos. Y la imagen se logra por ramitas, por ases de electrones que se van moviendo de un lado al otro. Un as por cada color. Uno rojo, uno verde y uno azul. Señoras y señores, esta es Telenoche. ¿Qué tal? ¿Cómo estuvieron por aquí los actos de la independencia? La otra cosa que hizo que el mundo se achicara muchísimo, es algo que recién nos está empezando a pasar hace algunos años. Y que comenzó como una frecuencia alternativa de comunicaciones militares a través de computadoras. Imaginate que en cambio de teléfono se hubiera computadoras, que de últimas son eso, conectados a través de algo que se llama modem. Bueno, eso creó algo que se llamó, se llama internet. Y que está recién ahora en proceso de crecimiento. Se supone que alrededor del año 2005 va a haber más de 2.000 millones de personas, o sea, más de una tercera parte del mundo, conectado a la red. ¿Y qué es eso? Imaginate una ventana. Con la diferencia que cuando abrís esa ventana no vas a ver solo la casa de enfrente. Podés ver todo el planeta junto. ¿Cómo no la vas a abrir? Esperamos te haya gustado nuestro video. No olvides suscribirte, comentar o seguirnos por nuestras otras redes sociales. Muchas gracias y hasta el próximo video.